No importa el celular que tengas, si es un iPhone o si tenés un celular con Android, la posibilidad que te brinda este vehículo es conectar tu celular directamente al sistema del equipo y controlar tus llamadas, tus mensajes de WhatsApp inclusive, tu música, que puede ser de Spotify o de cualquier servicio de música bajo demanda y también inclusive vas a poder navegar y buscar por ejemplo la estación de servicio más cercana, todo eso en una pantalla de 8 pulgadas, la intención es que estés atento a lo que pasa en el camino y que cada tanto el sistema, el auto te ayude a manejar mejor. Nosotros llegamos al auto, nos conectamos, enchufamos el celular vía el conector micro USB y de esta manera la pantalla se transformó, o sea se convirtió, se adaptó y vemos algo que es Android Auto. Tenemos una parte de hardware que es una pantalla capacitiva que mejora muchísimo la respuesta que teníamos anteriormente y además tiene la posibilidad de manejarla como si fuera un celular, esto quiere decir arrastrar o podemos hacer zoom acercando y alejando las funcionalidades como si fuera un celular o tablet y además tiene este acceso directo aquí abajo que va a estar siempre presente para tener un fácil acceso a las aplicaciones más utilizadas. ¿Alguien me lleva un mensaje de WhatsApp? Este es el mensaje, hola estás manejando, puedes presionar el botón de voz y decir responder. Sí, en un rato te llamo. Enviando mensaje. Sin tocar la pantalla, sin tocar el celular, la idea es no desconcentrarnos en el camino y responder algo rápido, no es para una conversación sino justamente para advertir que estamos ocupados y que estamos manejando. Podemos utilizar el Google Maps, ¿sí? Entonces cualquier dirección a la que vayamos nos va a indicar si hay tráfico, si está congestionado y alguna ruta alternativa para agarrarlo. En este caso, estación de servicio más cercana. Se muestran resultados para estación de servicio más cercana. Buscamos las estaciones de servicio y tenemos mucha gente lo que hace es su celular lo ubica en algún lugar, pero ya de por sí el celular está en un lugar poco seguro. Acá tenemos una gran pantalla de ¿cuántas pulgadas? 8 pulgadas. 8 pulgadas, la pantalla de 8 pulgadas. Tenemos la información y la interfaz de Android directamente disponible. Seguramente si presionamos podemos seleccionar e ir al punto y tener en el mapa y usar como habitualmente usamos en nuestro celular el sistema de mapas de Google. ¡Gracias!